Lo primero que tenéis que tener claro es que no he nacido para ser un segundón Lo segundo, tengo una misión en este mundo, beber y rezar, tratar de flotar si veo que me hundo Los ígolos también nos sentimos solos, atados a las apariencias, faltos de amor Todos cuestión de cromosomas, seductores innatos, visión, desde micrófonos y platos maltratar novatos Yo fui basura y hoy ya ves, tratan de describirme y exijo superlativos como el Everest Dime si no soy tan bueno como me creo, ya me canse de lanzar monedas y pedir deseos Es tiempo de meteros por el culo mi talento, de que la ciencia investigue de que firmamento se caen las estrellas con este olor a ginebra Y que misterioso amor a la virtud me guía en la tierra, en que punto del mapa aterrizó mi meteorito Porque Nostradamus no habla de mi, contra quien compito, a que dioses defiendo, en que se basa mi arte Tengo el son de paz, estoy de su parte, que dicen los astrónomos acerca de mi signo Que clase de evangelio traigo, es pensamiento digno, o soy el eslabón perdido del que hablaba Darwin Si hablo de la cuarta dimensión es porque he estado allí, en que cuna lloré Que clase de infancia tuve, en que calles crecí, con que juguetes me entretuve Que fantasías sexuales me mantienen hoy despierto, con que mujeres sueño, por cuantas habría muerto Que es para mi el amor, una sonrisa o una lágrima Porque esa maldita obsesión por desafiar a las máquinas, porque ese miedo a la tecnología Porque esa pasión por la proporción y la armonía, porque soy un genio No, no pases